¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Todas las formaciones políticas han votado hoy a favor de que se le pague al Udesport lo que se le adeuda por los servicios prestados y se agilice al máximo el concurso que permita garantizar el servicio del mantenimiento de las instalaciones deportivas y culturales en Arrecife. La alcaldesa no ha puesto fecha exacta para ello, pero ha dicho que... A mediados aproximadamente, después del puente estará ya en el departamento de intervención y haremos todo lo posible para acelerar los procedimientos para que esté en licitación. Desde la oposición existe una preocupación generalizada. Y se van acumulando los contratos prorrogados porque no están sacando los pliegos en condiciones, en forma y en tiempo. Y es que entre los contratos que no han visto la luz todavía está el del UDE, del que dependen 25 trabajadores que no han cobrado sus nóminas en tiempo y forma. Y el propio mantenimiento de las instalaciones deportivas. Y ante eso, Coalición Canaria muestra su preocupación. ¿Qué va a pasar con esas instalaciones que utilizan muchos vecinos y vecinas de Arrecife y que incluso por la falta de obras en las mismas, por la falta de mantenimiento, se pueden ver perjudicados? Somos ha recordado que muchas dependencias culturales y deportivas están hoy abiertas no por la gestión de Badeanta, sino por la buena voluntad de la empresa privada. Yo entiendo que es al final lo único que queda cuando no hay proyecto, pero mal vamos. Otro de los contratos que no ha visto la luz pese a llevar, según la Concejal de Servicios Sociales desde abril en intervención, es el de atención a domicilio, que de Anta hoy ha dicho que va a priorizar.